Y con motivo del proceso de formación del Partido México Libre, ayer domingo estuvo en Ensenada Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México y también promotor de dicho partido. La asamblea convocada para el Distrito 03 de este municipio sí reunió a los más de 300 simpatizantes que hacen válida esta reunión, cantidad de simpatizantes que no se logró reunir en la ciudad de Tijuana. Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, se pronunció a favor de investigar al exgobernador Francisco Vega de la Madrid y señaló que la corrupción del anterior gobierno estatal fue una de las causas que provocó la derrota de Acción Nacional en la entidad. A mí me parece bien que se investigue al exgobernador totalmente, si por alguna razón se perdió aquí fue por corrupción a mi manera de ver. Entrevistado durante una visita efectuada a Ensenada, donde se realizó la asamblea distrital número 174 para constituir el partido México Libre, organización que promueve Calderón Hinojosa, habló también de la falta de rumbo del gobierno López Obradorista y se pronunció en contra del llamado bonillazo. Me duele el caso de mi ex partido que haya sido el propio pan que tenía mayoría en el Congreso el que consumó el bonillazo y eso no lo puedo concebir sin el entendimiento al menos del gobernador y del presidente del pan, Marco Cortés. Aseguró que el pan en Baja California se encuentra inmerso en la corrupción y la complicidad y tal situación fue una de las razones por las que muchos ex militantes de ese partido han abandonado sus filas. Interrogado sobre cuáles considera los tres aciertos del gobierno de López Obrador, aseguró que son una genuina preocupación por los pobres, el combate a la corrupción y que ha logrado un mayor acercamiento con la prensa. Sin embargo, enfatizó el expresidente de México, pero ocupa la falta de rumbo del gobierno de López Obrador en materia económica, lo que ha estancado el crecimiento, ha ahuyentado inversiones y ha reducido el número de empleos. Los aciertos son desde luego una preocupación genuina por la gente más pobre que hay que avalar, una preocupación genuina por la corrupción y la tercera pues será quizá el tener intercambios con la prensa. Creo que los desaciertos están claramente en la economía y como he dicho no está creciendo, no está funcionando, los inversionistas tienen miedo de las decisiones del presidente, se dan cuenta de que están tomándose muchas decisiones por capricho y sin racionalidad económica como es la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, se está ahuyentando la inversión y está matando el empleo y el crecimiento. En materia de seguridad pública, dijo Calderón Hinojosa, está demostrado que la política de abrazos y no balazos no funciona y pretender que las madres regañen a sus hijos delincuentes es solo evadir responsabilidades. También es preocupante, dijo el retroceso que ha tenido el gobierno federal en materia de protección al medio ambiente, al oponerse a la promoción de energías renovables, devastar la selva con el Tren Maya y además con refinerías que incumplen totalmente con la normatividad ambiental. Está mala inseguridad porque la política de abrazos y no balazos no funciona, porque esa de decirle a las mamás que hablen con sus hijos es un puro pretexto para evadir el trabajo que es defender a las familias con la fuerza pública si es necesario entonces contra la delincuencia. Y la tercera que a mí me preocupa en lo personal es el tema del medio ambiente, el paso atrás que se está dando en energía renovable para volver a fuentes de energía muy contaminantes, la devastación de la selva que va a implicar la construcción del Tren Maya o que ya está implicando la refinería de Dos Bocas, todos esos factores me preocupan de sobremanera porque evidentemente van a deteriorar mucho la vida del país. Sobre el llamado Bonillazo, decreto que amplió de dos a cinco años el periodo de la presente administración estatal, Calderón Hinojosa señaló que esta decisión no pudo tomarse en un congreso de mayoría panista sin el conocimiento y el consentimiento del gobernador Vega de la Madrid y el entonces dirigente estatal panista José Luis Obando Patrón. Primero sobre el caso Bonilla me parece un atropello increíble e inaceptable a la constitución de la legalidad y me preocupa más que es uno de varios, otro muy parecido es la elección de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que a la luz de lo que todos vimos no cumplía el requisito de dos terceras partes y aún así la impusieron contra la constitución, lo que refleja es un gobierno que desprecia la constitución, esto es lo grave. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.